La Concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería, Paola Lainez, ha presentado las actividades con las que el consistorio en colaboración de la Mesa Local de Postducción ha organizado con motivo del Día Internacional contra la Trata y la Explotación Sexual de Mujeres y Niños que se conmemora este lunes 23, con el objetivo de visibilizar y denunciar el problema que padecen casi 3 millones de personas en el mundo, el 80% mujeres y niñas. El próximo lunes tendrá lugar en la Escuela Municipal de Música de Almería, en Obispo Orperá, a las 12 horas, la lectura del manifiesto contra la trata a cargo de Miguel Rodríguez Ferrer, voluntario de la Asociación Médicos del Mundo. En este mismo acto se presentará un vídeo con mensajes de repulsa, el cual se proyectará durante todo el día en la pantalla gigante de la escuela. Además, se instalará el que han llamado punto de sensibilización, también a las puertas de la EMMA, un espacio en el que los ciudadanos de Almería podrán sumarse a esta campaña y dejar sus mensajes de rechazo en unos paneles. Tal y como ha explicado la Edil, durante estos días se podrá ver la imagen de la campaña cuyo autor es Alfredo Romero, ganador del primer concurso de fotografía contra la trata retrata, por los mupis de la ciudad, así como en redes sociales que promoverán los hashtag Almería contra la trata y Almería sin trata. Otra de las actividades con las que el Ayuntamiento se suma a este Día Internacional es como la iluminación de las fuentes más emblemáticas de la ciudad de color morado. Eso será desde el domingo 22 al miércoles 25. Se trata de un gesto que el consistorio ya ha llevado a cabo en otras ocasiones, el más reciente el pasado sábado, para visibilizar las enfermedades mitocondriales. Gracias. 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 Gracias.